Esto si se puso bueno ahora Miren esto Escucha Ladrán de todo ya Pero y esto que cosa es Pero y esto que cosa es Ese es el tuyo Ese es el tuyo este Erne Mira Tengo que darle ese nidito porque puedan caminar Ay mi madre Ay dios mio como caminan En esa caja ya dios mio Esto fue nada Esto fue nada Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Ay mi madre Ustedes están oyendo a esos perritos como están ladrando Eso es increíble como están ladrando esos animalitos Ay dios mio Ay dios mio No No No